Hola supervivientes, bienvenidos a una nueva edición de La Sopa de Rockwell. Vamos a hablar de Arcadia 2. Tenemos noticias sobre Arcadia 2 y te vamos a estar comentando las cosas que dijo Nexus por ahí. Así que ya vamos con toda la información. Bueno, han habido muchas idas y vueltas. ¿Qué pasaba con Arcadia? La gente pedía Arcadia 2, la gente pedía Arcadia 2. Y por fin Nexus ha confirmado que Arcadia 2 ya es un hecho. Vamos a tener Arcadia 2. ¿Cuándo va a ser la fecha? Muy, muy, muy pronto. Nexus dijo que muy pronto vamos a tener noticias sobre Arcadia 2. Y que va a ser muy distinta Arcadia 1. ¿En qué va a ser distinta? Pues básicamente Nexus dijo que Arcadia 1 se había hecho aproximadamente en unas semanas, un mes como mucho. Pero Arcadia 2 tiene muchísimo más trabajo detrás. Estamos hablando que Arcadia 2 hace cuatro meses que los chicos vienen, bueno, poniéndole mucha energía, mucho trabajo para que Arcadia 2 sea realmente impresionante y para que los fans de la saga estén de total para bienes para poder estar mirando ese gran éxito que fue Arcadia. Novedades, 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 atención. Nexus dijo que en este Arcadia, si bien van a ver baluartes de Arcadia 1 como por ejemplo lo fue Vegetta777 y Willyrex. Esta vez van a poner streamers que son pequeños, quiere decir que van a dar oportunidades a streamers que son pequeños. Y bueno, por ahí tengo ganas de ver a canales muy amigos como por ejemplo Rikerplice que ha crecido impresionantemente. Ya ha superado los 10.000 suscriptores en muy poquito tiempo y creo que Rikerplice tendría que estar ahí. Y yo si fuera Nexus lo invitaría. También tenemos amigos youtubers como Wol que también hacen muy buen trabajo. Por acá por Sudamérica tenemos youtubers como Rafita se divierte que también podrían estar, en fin. Hay mucha gente que merece estar en el nuevo Arcadia. Así que si bueno, tienes alguno de estos youtubers en este video que estoy nombrando, dale retweet, dale compartir. Y si quiero que este youtuber esté en Arcadia 2. Yo recomiendo muchísimo a Rikerplice porque tiene mucha información, sabe mucho de Dark. Y creo que tiene una comunidad como para que se le ponga atención y sea invitado. Pero eso es una petición de pequeño canal como la Sopa de Rockwell. Pero tenía que mencionarlo. Streamers pequeños y canales pequeños que podrían ser invitados a Arcadia 2. Otra de las cosas que tenemos en Arcadia 2 es una incógnita. Porque bueno, youtubers como en el año pasado o streamers como de la talla de Rubius y de Grave. Todavía no sabemos si van a estar, pero en fin. Yo creo que a la larga sí se van a estar sumando ebay. No sabemos si va a estar tampoco, pero bueno, ya tendremos lista. Esto viene muy pulido, viene muy trabajado. Nexus dice que hace cuatro meses que está trabajando en el proyecto. O sea, en comparación con Arcadia 1 que se trabajó unas semanas, un mes. Esto viene cuatro meses, o sea que hay mucho trabajo detrás. Y creo que los chicos quieren que esto salga realmente grande. Salga realmente divertido. Otra de las cosas importantes que vamos a tener en Arcadia 2 que vimos por ahí. Y te lo podemos contar como novedades para Arcadia 2. Es que en Arcadia 2 no habrán monturas voladoras. Eso lo leímos por ahí en internet. Tier de animales. Y bueno, como les estaba diciendo anteriormente, habrá streamers pequeños. Yo cuando dicen streamers también calculo que van a contemplar también creadores de contenido. Que si bien no hacen contenido en directo, aportan mucho a la comunidad. Como decía antes, por ejemplo, Wolf o Riker Plays. Y bueno, creo que todas estas personas que hacen contenido de buena calidad sobre Arcadia 2. Se merecen una oportunidad. Y eso ha sido la información sobre Arcadia 2. Espero que te haya gustado la información. Si es así, dale un like a la sopa de Rockwell. Comparte el video. Y como siempre te digo, nos estamos viendo en el próximo. Hasta la vuelta, supervivientes. Chau, chau.